Hay como unos tubos ahí que ingresan No sé qué habrán traído Está abandonado Hola gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video Bueno, nos encontramos en Villa Los Aromos ¿Por qué? Por acá En realidad estamos yendo a un lugar llamado El Puente Blanco Que se encuentra en la zona de Santa Rosa, de Calamuchita También la zona de Yacanto Para evitar un poco el tráfico, nosotros venimos desde Córdoba Nos encontramos con un lugar que es maravilloso como para tener en cuenta Y aprovecharlo si tienen ganas Pueden parar y pasar el día O bueno, pueden hasta venir de vacaciones Es muy muy lindo Bueno gente, postales de lugares mientras vamos viajando Miren lo que es este lugarcito Miren el río Yo la verdad no sé si está un poquito crecido o no Pero bueno, si es así, le da un toque muy muy lindo Pero bueno, hay varias cascaditas Tenemos varias playitas Todo lo que se ve allá es arena Para pasar ahí la tarde Bueno, justo nos encontramos con un día nublado, ¿no? Pero si hay solcito, se pone lindo Bueno, miren este lugar justo donde paramos Hay como una ruina Que la verdad no sé qué ha sido esto Hay como unos tubos ahí que ingresan No sé qué habrán traído Está abandonado Se nota que ya hace bastante tiempo Si alguien sabe qué es lo que es Le puede comentar Bueno, charlando con un vecino justo acá de la zona Descubrimos que era una usina Una usina eléctrica Que se dejó de usar en los años 50 O sea, bastante tiempo Qué reliquia que ha quedado, ¿no es cierto? Bueno gente, ahora seguimos de viaje Vamos ¡Suscríbete! 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 Venimos y para llegar al lugar que queremos llegar tenemos que pasar por el Viquelos Molinos así que es un lugar super bello para disfrutarlo y manejar siempre con precaución, son muchas curvas y contracurvas que siempre tratar de mirar el camino pueden llegar a aprovechar algún momento como para apreciar pero bueno siempre la vista en el cambio. En el Viquelos Molinos pueden encontrar muchos lugares de artesanías, también muchos lugares para comer, hay varios comedores para poder parar, cuastitos de picada, pan de acero, lo que es que te agredes. Bueno gente decidimos parar a otro lugar que encontramos, es el club náutico, ya le voy a poner en la descripción donde es que queda, bueno es maravilloso el lugar, nos sorprendió otra vez a la orilla del lago, el lago del dique de los molinos, está destinado bueno para deportes náuticos y demás pero también pueden venir a pasar el día, así que un lugar para tener en cuenta. Gracias por ver el video sabíamos que podía pasar, está nublado, está tronando, nos animamos a prender el fuego para ver si podemos hacer el asadito pero bueno, me parece que no vamos a poder, se vino el viento y bueno se ve bastante feo, así que bueno no sé el destino de este asado, si lo llegaremos a hacer no creo, pero bueno. Gente ya está, nos la jugamos, no sé, miren el cielo, y los pronósticos no son tan buenos pero es como que estamos raro, en una orillita, así que bueno nos jugamos. vamos a ver si sale el asadito. bueno, pudimos hacer el asado, no es cierto? ajá. comimos el asado y nos refugiamos en este chimichito que hay, lo verán y llueve, llueve mucho, pero bueno, comiendo el asado acá, tranqui. vamos a ver si sale el asado acá, tranqui. . Bueno, llegamos a la zona de Intillaco, que bueno, estamos entrando, la verdad que tampoco conocíamos el lugar. Hemos hecho un popurri de lugares en este vídeo y yo creo que después cada lugar va a necesitar su vídeo propio. Pero bueno, ahora estamos conociendo este lugar que también es muy muy conocido y veremos qué es lo que nos depara. Bueno, entramos por una calle, se ve que es todo bosque y entre medio de ello, todas cabañas, casitas, y bueno, vamos bajando ahora hacia el río, uno de los balnearios más emblemáticos que tiene esta zona de Intillaco. Bueno, la verdad que la zona de Intillaco también otro lugar para venir a recomendar. Tiene un río espectacular, y bueno, unos balnearios, cascadas, playitas de arena, como pueden ver, es muy muy lindo. Bueno, y parado acá en medio de la frambuesa, que por cierto es plaga, ya acá en toda la zona de las sierras, bueno, vemos ahí el puente de la ruta. Allá hay unas cascadas que se ven, y bueno, también tenemos el río, se puede bajar de aquel lado también. Ahí, bueno, bueno, para estacionar y bueno, poder bajar en este río tan tan hermoso. ¡Gracias! 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 La verdad que es un paraíso intillaco. Tiene un lugar, unas callecitas, muy tranquilo, muy muy tranquilo, y unos paisajes inigualables. Miren qué es eso. Hermoso. Bueno, miren. Subimos, una subida bastante, bastante empinada. Bueno, se logra ver todas las altas cumbres, obviamente porque hay nubes y está todo tapado, pero el paisaje es hermoso. Bueno, resumiendo lo que fue Intillaco, es un pueblito bien serrano. Callecitas angostas, lleno de, bueno, cabañitas, no hay mucho turismo. Hay, bueno, bares, despensas. Bares, hay varios, para visitar. Bueno, lugares, comedores, todo, cosas de todo tipo, bastante útiles en esta zona. Bueno, cositas que nos vamos encontrando en el viaje. Para poder comprar, comprar. Bueno, gente, cuando les digo de venir al Puente Blanco, les comentaba que se trataba de esto. Miren lo que es todo este paisaje. Allá al fondo, en el río, se ve el puente. Hacia allá vamos. Vamos a bajar ahí en el río. Pero miren la belleza de todo este valle. Bueno, gente, acabamos de llegar al Puente Blanco. El famoso Puente Blanco. Miren, es de un solo auto. O sea, si viene alguien, sí o sí hay que esperar a que pase el otro. Porque es de ambos sentidos. Y bueno, hay playitas, balnearios. También tenemos todo lo que es montaña ahí. ¿Cierto? Y de ambos lados es muy, muy parecido. Hay lugares donde, bueno, se puede pasar el día. Obviamente te cobran un costo. Y bueno, hay asadores, lugares quinchitos. Bueno, esto sería lo que es el Puente. Bueno, vamos caminando. Ahí lo tenemos ahí atrás. Y bueno, vamos a ver si encontramos alguna piedrita, un recuerdo para llevar. Bueno, miren, el lugar está lleno, lleno de piedras. Alguna se puede llevar. Obviamente que no nos vamos a llevar todas. Y creo que nadie debería hacerlo. Pero sí una piedrita de recuerdo lo podemos hacer. Miren lo que es el lugar. Miren, el lugar está lleno de piedras. Bueno, desde este hermoso lugar con el agua súper transparente, fría, muy fría, bueno terminamos este video, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, comenten todo lo que quieran, nos vemos en un próximo video, chau chau. Chau chau. Chau. Adiós. Chau. 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 Chau.